Mámoñezuno, cuatía, yupavo, yaico, yandepuagribe, jare, yandepuagato, rebe, yaico, al, paumetein. Hoy metaco, yangareko, michareta, de jare, taruzureta, baire, ya, yangareko, o kwa kwa kabi, baena, teko kabi, rupi, gura, ja, baena, te, nonde, nyandebe, opay, tembae, baireta, jara, miño, yembo, erendape, o para bukuta, o ime, baena, teko kabi, reta, yomboete, jare, teko, arakua, rupi, yikabigwe, yembo, kwa kwa, yangareko, yemboe, rupi, jare, yemboerendape, yikabiko, o yapo. Mbaye, pako, jare, kuatía, yupavo, yaico, yandepuagribe, jare, yandepuagato, rebe, yaico, bae. Mbaye, kuatía, yupavo, yaico, yandepuagribe, jare, yandepuagato, rebe, ba, jare, ko, tembiporu, agujena, oiko, yuanga, jare, gunuibae, imbae, poki, o, moikabi, baena, yemboe, jare, yipopuze, opaite, yagero, via, yaico, kuatía, yemboerendape, ba, yandepuagribe, jare, yandepuagato, rebe, yabe, yemboerendape, jare, kumbayikabigwe, ba, ñanoy, pa, oi, pe, atape, yandebe, yayapo, baena, boromboe, opaitepe, guana, kuat, oime, va, o, yembo, guapo, yandepuagribe, jare, yandepuaguazo, inu, e, komoerendape, oime, yabe, yandepuagribe, kwa, eome, eta, nyandebe, yambo, guako, opaitepega, airaminyovi, opututa, omo, guako, baena, micharete, yarakwa, haenyo, ma, oime, yabe, jimboerendape, yombuete, jenda, jokoropi, o, jare, okuakua, tamareta, ue, chaukata, teko, ikabigwe, micharetape, okuakabi, ikabipute, perupi, Mucuanay ya ve o kwa kwa retata, micha, kuña, aeteba, kwa oipeata, tape, chupereta, muputa ubaena ara kwa kabi. Maimu nye suno kwa tia yupa o yeiko yande puagribe, are yeande puakatu rebe yeiko ae. Oime ya ve yeiko kabi kwa e nyande nyemunyare tanive kwa ete kwa kabi. Mucuanay ya ve, kwa e oye pututa ko ye mboe renda pe jare o nyemo kuna enkabita ko ye po pusu yomboete pra kabi jare nyemo kabi baireta yeiko kabi baena opaete rebe. Nyamu muna tawana ena yande teko upu jare yande mbaepo kirabe opa rebe o ye mboe baireta pe guana. Kwa e pe guana opaete ye mboe renda pe reta o ya pota kwa yu pavo. Ya ve, kwa e yande puagribe, are yeande puakatu rebe yeiko ae. Oye a poe waena, boroque 548. Kwa e pe guana o y pota ko opaete oporomboe baireta o yangareko micha e ichu, are tu. En el kwa pe agu ye wata, are ko o ye mboe baireta. Kwa e oye metako opa, yambo yao yao, kabi jendalupe o ymetako baipo ki, kabi ba jare anyetete mame tenyamo pe guana. Kwa e yangareko jenboe renda reta de pe guana wa, onye mai rebe iara jare i para wukuru. Jenboe renda huwicha jareko o yinta kwa barawuku iñaka pechako jare gura jata opaete kwa mbae mbae i plawa oporombo kwa jare o jangareko waena kwa tia yupawo. Kwa e ku kuatia jupawo, jayako jende lagribe jare jane pula casturebe jahikawa kwa tia yupawo jayako jande lagribe jare jane pura casturebe jahikawa i gunoy, pandepo jenboe yao. METEYAN YEMBOYAO YEMONBE UJARE YEMONKLEEN CUAETE NONDEGUA JAE JAE ETEBA HECHANCO CUAETE JAE YEPOTABA OPAETE REBE OÑE NENO CUAMBE E YEMBUE OYANGAREKORETA BAE JAE NAMO CUAETE OYEMONBE UKABITA CHUPERETA JAE NAMIÑO CUAETE OÑE MUKABITA KOMBARAWUYKUPEGUANA UKUANAI OJERERA HABA EN ATENONDE OYEKAREBE TEKUKABI JAE ETEBA OYEMBOYARAMBUE EMBURUMBUETE JAE EMBURUM PORUDIVEN METEY hard skills at all our core fields UTPM are the conscious of universe they all have a word that seems to your language in compris Improvập program Hector Or really matters It's a sense of the importance to environmentalist It's important that all of us can talk a lot in 여러분 but to equal income They have no structure Ollapotan y motimbo, cuatía, pape, jareko, oi cuatía, opaite, imbae, oi cuatía, tatu, papi, de brazo, yaiko, yande, pura, gribe, jare, yande, pura, kato, rebe, yaiko, varegua. Ollapotan, tal, cuiricuña, jare, opaite, coimba, yande, pura, gribe, jare, yande, pura, kato, rebe, yaiko, varepegua. Ollapotan, tal, cuiricuña, jare, oi cuatía, papi, de brazo, liparo, Sudibu, Jose, Jare, oi cuatía, jare, kato, rebe, yaiko, varepegua. y la gente está en la casa, y la gente está en la casa. de descanso de toda el país donde tengo todo nuestro país Ahora sí son las más.. Ahora si está equivocando a cada uno, it's because of the people that we know it's true and literally hi Rotú ceechine otro día Inglaterra Pero en la vida, si tienes que vivir en paz, si tienes que vivir en paz y tener que salir de la alsoa, se tienen vivir en paz en paz y no necesitan sentir despedida. Cuando uno de los hijos tiene muchos hijos y dicen, por lo tanto, es un hijo que tenía que vivir en paz y no tenía que vivir. y para que se vea. 2. 3. 5. 9. 12. 14. ¿Por qué la ciudad se vende desde Ciencias de mi mujer después de ir a la escuela? Por esa razón, la ciudad se transforme para la escuela y no se transforme. Y también apoya la entrega de testimony. Cuando él aprende a la escuela, luego después de salir de la escuela porque él no tiene nada más. www.rijaim 36.22 y nos vemos en el próximo video. que ya en el plato de la calle. Oye para abajo cojenbue ojenbueutua ya ve? Echako jaeretako o maenta kwae o moinu jare? Jaeretako o ya po tabi maenguanzu geisere ta? Jaeretako moinu jare maenguanzu? Kuen ba apu kwa tia yupago oimientako gudnoi moinu jare maenguanzu? O echareta vayena ome e oin. Mua o pambaye ikabimbae? O in reta bi andi baeti ya ve? hoy fue pura en a inumpay a pondive la hipota inumpayre y cual ya ve pey que cuál web ministerio de educación haré omoñetima lleva epe